y muy bienvenidos a todos amigos de youtube como pueden ver chicos no se encontraba de regreso al phantom forces y estoy aquí con un montón de gente del canal como pueden ver ya se está llenando kevin pro simbolic galaxy hay un montón de gente más poseído con roma también el suscriptor que hace tiempo no lo veía aquí está el uno de los mod del canal hello así que nada chicos vamos a ver el reto de las ametralladoras o de las armas submachine guns que están por aquí 3 kills por pistola no se va a usar secundaria para contar el kill no se vale asistencia simplemente hay que ir haciéndola uno a uno vamos a tratar de llegar a la calle tengo que empezar obviamente en esta partida no va a ser porque le quedan 13 segundos pero aprovecha para hacer la introducción y todo así que vamos a vamos a eso chicos vamos a ver un poquito a ver si ahora vamos a empezar así que tenemos una partida entera para hacer esto tenemos la mp5 no puedo tocar nada de los series así que como la tenga así la voy a tener que jugar no suelo usar ninguna de estas armas así que como pueden ver no tengo nada aprovecho que estamos comenzando este vídeo chicos este vídeo lo van a ver el día 4 de julio todavía están a tiempo para participar en el sorteo de robux el enlace está en la descripción es el primer enlace que aparece sorteo de robux no se lo pueden perder y les recuerdo también que se pueden suscribir al canal si les gusta el contenido y si quieren apoyar los sorteos y para que haya más y mejores pues también esta opción para que se unan como miembros del canal así que vamos a empezar el reto sin más tenemos varios suscriptores ya se balancearon los equipos como pueden ver estoy en lo del phantoms que son los azulitos vamos a exponer con un compañero este es el peor mapa para este reto bueno pero vamos a intentar y voy a jugar una partida bastante larga porque quiero subir esto como estreno en el canal para poder charlar con ustedes así que chicos si están viendo esta partida significa que lo logré y estamos viéndolo en directo así probablemente estaré compartiendo comentarios con todo el mundo y hablando un poquito de todo lo que va a pasar en el canal las cositas nuevas se viene julio espero terminar varios jueguitos prontos al rachel anclae el primero y después tengo varios juegos que quiero subir este es el peor mapa para jugar esto yo creo pero pienso que también es bueno porque lo convierte en un reto así que y también es una pena porque este match si que pues realmente bueno ahí tenemos el primer aquí así tenemos aquí hay otro men y y y y no tenemos dos dos confirmados y vamos al tercero vamos a ver qué tal puede ser que lo hagamos de práctica si no logramos hacer mucho yo espero por lo menos hacer cinco que serían 15 kills si logramos 15 pues me siento bastante contento con eso bueno ahí está cambiamos a secundaria no hace falta porque ya me mató el simbolic saludito simbolic en la partida probablemente viéndolo vamos a cambiar de arma y continuamos con la secundaria madre mía con silenciador que puede salir mal el men este es bueno con el sniper por lo que veo o le gusta el campeo con el sniper pero de verdad porque me ha matado dos veces y ni tan siquiera lo había visto las dos veces que me mató no lo había visto en ningún momento así que pasó un peligro esa gente ahí tenemos el primer kill muerto dos muerto tres bien cambiamos de arma no podemos seguir usando podemos usarla pero realmente no nos va a contar los kills porque ya hicimos los tres así que ¿quién me está disparando? bueno no hace falta ya llegó el venga venga saludito también el suscriptor voy a darle saluditos ahí random a todo el mundo que veamos para la tercera arma quiero llegar a las cinco si logro a las cinco pues por lo menos y sé que hay varios suscriptores haciendo el reto conmigo así que un saludo a todos los que lo están haciendo madre mía como brinca esa no sé que arma no sé cual es esta realmente no la uso pero como brinca loco vamos a... ¿dónde va? este es el primero creo primer kill muerto segundo corre corre muerto el tercero muerto el tercero recargamos uff madre mía y se las pega el men ese men las pega con esa vamos para la mp7 y continuamos esta es la cuarta pistola todavía tenemos 11 y pico minutos que parece ser suficiente tiempo no coño me cogió la pistola descargada no es algo que tengo que cambiar mucho de como juego es que siempre siempre trato de puchar hasta que no me quedan balas y siempre me pillan recargando sino que tengo que tratar de conseguir un poquito de control cuando disparo y eso mira que sabía que el men estaba es que era clasiquista pampear en el tercer poder enemigo y mira ahí recargué sin necesidad tenía 20 y pico balas que es más que suficiente para hacer los kills que necesitan ahí está madre mía bueno lo intentamos es una asistencia pero no cuenta así que volvemos a lanzarnos a la batalla necesito 3 eliminaciones con esta arma tenemos gente allá arriba también bueno ya lo mataron vamos a cambiar de posición y creo que nos vamos a ir para acá no se nos cuenta a ver si lo mata este lo mato y aquí para acá hay más gente saliendo no por favor muérete coño a ver si tengo uno y me mató con la granada pero tengo uno me faltan dos están en la esquina todavía jugando así que ahora vamos a hacer algo diferente y vamos a ver si puedo relocalizar con alguien que es me faltan dos eliminaciones con esta arma así que vamos a puchar y vamos a tratar de conseguir gente desprevenida para poder cambiar de arma bueno ya tengo alguien que salió conmigo así que bueno tenemos dos no corre como no mueres loco el meme me va a robar el kill probablemente bueno ahí estamos y este que queda hasta aquí todavía lo sé lo mataron, lo mataron bien 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 ese no cuenta así que realmente muerto esta me gusta no sé qué arma es esta pero todavía no me han matado así que puchamos hasta que se acabe el mundo y cuando nos maten jugamos súper agresivo y ya veremos que tal eventualmente nos van a limpiar el pico así que no pasa nada si no me equivoco aquí hay un men te vas a llevar un cuchillazo de la virgen una pena una verdadera pena bueno nadie me va a matar tengo que continuar el reto y no me están ayudando los compas ahí lo mataron no sé qué arma es esta pero me la voy a mirar cuando resuelva el video porque el men este es del nivel 8 con el intervention sin mira las pega como si fueran de embuste vamos para la quinta así que con 3 kills más logro hacer mi objetivo del video mientras más haga después de esa pues más likes verdad chicos yo creo que con eso estaría bastante bien la verdad es que un mapa más pequeño llevaría mucho más fácil otra vez pero este men va a quedarse ahí campeando va a hacerse una casita ahí de Fortnite casi casi voy a tener que ir a matarlo porque ya esto es una falta de respeto pienso yo y por donde salgo aquí si no me equivoco hay un men por aquí me acaban de matar te mueres o ok eres inmortal ok si eres inmortal dilo porque eres inmortal 60 balas se las vacío en el pecho y el men ni se entera ni se enteró pero que falta de respeto me parece es que no lo veo en el piso coño este men no fallo un tiro con esa mierda y es que también si salgo en tanto es que tengo un problema serio es que no veo no veo nada de lo que estoy disparando con esta mierda que clase de pistola más asquerosa dios mío no veo nada apuntas y dispara para Santo Domingo no se porque apunta para arriba y se va pero por completo se va la mira no se es que no veo no puedo disparar con esta mierda que clase de basura de arma el que usa esta arma de verdad que merece 10 latigazos mínimo porque que basura de arma si esto parece un martillo volador no se que coño es esta arma por favor coño de la madre de verdad estoy enfadado ya estoy enfadado estoy enfadado pero es que mira ni lo mato ni lo puedo matar ni de espalda los mato pero déjame matar a alguien por favor y todos de mi equipo allá si no es una caseta no se que disparando con un arma desde Santo Domingo porque nadie es quien de puchar es que no llego si hay como 15 snipers allá atrás no voy a llegar allá atrás me van a fusilar y como tengo que apuntar coño por fin uno me faltan dos puchado al enemigo cambiamos el spawn porque es que horrible la verdad horrible madre mía la que se fuese aquí si mato a alguien desde esta distancia merezco un premio nobel por lo menos mínimo porque mira que esto si el men esta otra vez ahí en el tanque ahora en el otro lado y no puedo pasar el arma porque este mapa en lo que llego me mato muere tu men por favor y ahora este me roba el kill si es que te digo yo si es que te digo yo no me extraña para nada muerto buena 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 todavía tenemos todavía tenemos una oportunidad es pequeña la oportunidad por favor pero alguien que me ha porque es que no puedo así es que no hay por fin coño si es que si no me dicen nada no lo puedo matar es inmortal el men es inmortal 80 le había hecho lo logramos gracias porque me explota el corazón aquí con esta mierda de pistola p90 bueno ya estamos hablando ya esto es un poquito más cómodo aunque esto brinca como un canguro en celo pero hacemos lo que se pueda ya logramos las 5 que quería y alguien me esta disparando te voy a vaciar el clip en el pecho lánzate lánzate si eres valiente coño que se que estas ahí arriba a ver si tengo suerte y lo pillo no coño muerto hombre recogete para esto es una mala posición para estar y con una SMG yo creo que con una SMG yo creo que también bastante esa era la palabra que estaba buscando y no me salía ni para la madre pero ya me salió y ahora cambio el spawn y salimos de otro lado perfecto te mueres o no te vas ah mejor varon los dos que el vela muerto dos bien vamos para el tercero ahora wow 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 un poquito de respeto bien ahí estamos con wallbang y todo incluido dos por uno usted se recoge para allá yo me tiro aunque me quede con 20 de vida porque creo que tengo más posibilidades de matar a alguien de que no te pegue ningún tiro eso es falsísimo pero bueno allá lo que diga el juego la verdad MP5 este reto lo vamos a volver a hacer en un mapa más pequeño y ya veremos que tal porque es que la mitad de la partida sin lugar a dudas la pasé corriendo a buscar gente si es que están súper lejos loco coño están en el piso estaban en el piso no lo había visto yo hemos ciego pero es que yo hemos ciego pero cieguisimo no sé que hacía ahí en el piso pero tenemos uno alguien le pegó un tiro al compañero bastante serio el tiro que le pegaron al compa coño ¿quién me pega? ay dios mio bueno 31-22 que tampoco está muy mal de hecho es el top killer no sé por qué este te tocó primero no sé hizo más puntos de alguna manera pero bueno así que nada chicos espero que les haya gustado esta partida ya saben que si les gustó les pueden dar like comentar, suscribirse y hasta el próximo vídeo chicos adiós 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 adiós